Parece ser que el fin de semana más romántico del año no fue especialmente productivo en las salas de cine. La legopelícula mantiene el liderato en su segunda semana con una recaudación total de un millón de euros. La secuela de RoboCop consigue colarse en la segunda posición logrando adelantar al logo de Wall Street que continúa en el tercer puesto. Por su parte, la gran estafa americana capea el temporal como puede desde la cuarta posición por delante de Cuento de Invierno, que cierra el top five esta semana. Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente. Eres un poco cotilla. ¿Tú crees? Ya te acostumbrarás. Spike Jonze se lanza, apuesta y consigue hasta cinco nominaciones a los Oscars por Head, un film centrado en la historia de amor de Theodore y su sistema operativo, Samantha. Las redes sociales invaden nuestra vida hasta el punto de que el director americano personifique en Joaquin Fénix es una historia de esas que no enamoran a la academia, pero sí al público más crítico. Cuando hablo con ella noto como que está conmigo. Quiero aprenderlo todo, sobre todo. Quiero descubrirme a mí misma. Yo también quiero eso para ti. ¡Sigue! ¡Sigue! Enamorarse es como una forma de locura socialmente aceptable. ¿Sales con un ordenador? No es solo un ordenador. Siempre has querido tener una mujer sin tener que enfrentarte a nada real. Y me alegra que hayas encontrado a alguien. No sé lo que quiero. Nunca. Estoy metido en esto porque no soy lo bastante fuerte para una verdadera relación. Es que no es una verdadera relación. Esas mi solucionado. Radnici que su copali de biotclone licvare na vodevodninceven, na starom saimistu, su našlia u kutiu. Un yo epismo vaše goza. Neke note. De nuevo, llega un film que enfoca de cerca al pasado nazi. Pero esta vez, la historia gira en torno a un profesor de música que encuentra una caja en un campo de concentración, cuyo contenido cambiará su vida. ¿Dónde estamos? El medallón perdido es la película infantil de la semana, que llega para contar las aventuras que viven unos niños en un orfanato donde, casualmente, encuentran un medallón perdido siglos atrás. Me llevó a un orfanato. No lo eres a los ojos de Dios. Él te ha creado por un motivo especial. Tenemos que recuperar el medallón. Esto no tiene nada que ver con el medallón. Estamos hablando de esto. Las dificultades sociales a las que se enfrenta la etnia gitana se reflejan en este film cuando su protagonista, Senada, necesita una operación urgente. Lo que no puede pagar. Tras el éxito de Buenas Noches y Buena Suerte, George Clooney regresa a las pantallas rodeado de amigos. Matt Damon o Bill Murray le ayudarán a relatar en este film los robos producidos en el mercado del arte durante la Segunda Guerra Mundial. Volvemos la semana que viene, es decir, la semana previa a los Oscar, para contaros todas las novedades de la cartelera y mucho más. Nos vemos en los cines.